Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos haciendo actividad de entrega de cubrebocas en el mercado del Molinito. Hay que tomar conciencia que el nivel de los contagios se está elevando. El día de ayer y durante la semana hemos tenido la mayor cifra de muertos en los últimos meses y la mayor cifra de contagios. Entonces hay que hacer conciencia y apoyar a los ciudadanos. Lamentamos que el gobierno no haga estas acciones y esté enclaustrado en el Palacio Municipal. En vez de salir, orientar y apoyar y darle herramientas a los ciudadanos.